Bien, vamos allá con el éxito del momento, Flowers de Miley Cyrus. La intención del tutorial va a ser hacer una versión que pueda abarcar prácticamente todos los públicos en cuanto al nivel. Es decir, vamos a intentar hacer una versión sencilla, de iniciación, aunque tendrá sus cosillas para quien quiera darle un poquito más de nivel. Pero simplemente, con el ladrón que viene, seguir acordes y quien pueda que cante. Tocamos y explicamos. ¡Gracias! 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 Vamos a explicar. Lo primero vamos con la intro, que es un arpegio de acorde mag 7 que he adaptado, porque no podemos hacernos sonar igual que en el disco, habría que poner una posición bastante complicada. Entonces vamos a amagar un poquito lo que suena con la posición de do tal cual la conocéis, pero le quitáis el dedo 1 dejando la segunda al aire. Mano derecha, posición de arpegio, cuerdas 1, 2, 3, pulgar preparado para atacar la quinta, y recorréis las cuerdas por orden, fijaos. Y tenemos algo muy parecido a lo que está en el disco. La 5 y la 4 con el pulgar, ¿ok? 5, 3, 2, 1. Y cuando queráis, empezáis la canción. Es muy sencillito, aunque hay que apretar bien para que todo suene. Seguimos. Estrofa, la toco completa y explicamos, fijaos. Y pasaríamos al puente a estribillo. Bien, pues no tiene mayor complicación que seguir los acordes que tenéis ahí con el ladrón que viene. Lo primero, hay que saber hacer evidentemente el ladrón que viene, el ladrón que viene. Que lo tenéis ahí con las flechas, 2 abajo, 1 arriba, el ladrón, ¿ok? El ladrón. Y que viene, arriba, abajo, arriba. El ladrón que viene, arriba, abajo, arriba. El ladrón, arriba, abajo, arriba. El ladrón, arriba, abajo, arriba. ¿Ok? En cuanto salga el ladrón que viene, hay que intentar la menor, tal cual lo conocéis, re menor, el estándar total, dedo 1, primera cuerda, traste 1, dedo 2, tercera cuerda, traste 2, y dedo 3, segunda cuerda, traste 3. Sol, que si queréis podéis hacer el trampa, que es dedos 1 y 2, el 1 en quinta cuerda, traste 2, y el 2 en sexta cuerda, traste 3. Si queréis, en vez de dedos 1 y 2, como vais a venir de un re menor, los dedos 2 y 3 pueden subir dedo 2 a quinta, traste 2, y dedo 3 a sexta, traste 3. Es decir, en vez de dedos 1 y 2, dedos 2 y 3. No habría problema. ¿Vale? Hacéis un sol un poco tramposo, pero de lo que se trata es de que cambiéis de acordes de forma fluida con el ladrón que viene. Y caemos en un do. Con lo cual, una de la, una de re menor, una de sol y una de do. Y recordad que el sol lo podéis hacer trampa. Y repetiríamos otra vez, en la segunda línea, lo mismo. Bueno, seguimos. Primer puente a estribillo. También simplemente lo que tenéis ahí. La menor, re menor, y ahora, bi mayor, y 7. Hasta ahí, ¿ok? Bien, en la menor y el re menor, pues no hay duda. Es el mismo comienzo que en una estrofa. Pero ahora tenemos que caer en un bi mayor de do 1, tercer acuerda, traste 1, de do 2, quinta, traste 2, y de do 3, cuarta, traste 2, y... Lo arrastramos, ¿ok? Venimos de un re menor. Lo arrastramos, dejando 4 pulsos. 1, 2, 3, cua, 2, 3, cua. Es decir, la siguiente posición es quitarle el dedo 3 al mi, y lo convertimos en mi 7. Y también dejamos 4 pulsos. Fijaos, mi, 2, 3, cua, 7, 2, 3, cua. ¿Ok? Y ahí daríamos la entrada al estribillo. Seguimos. Vamos a ver dos formas de tocar el estribillo en cuanto a la entrada en el primer la menor. El resto va a ser común a las dos maneras de tocarlo. Primero vamos a ver la sencilla. Es decir, entrando en un la menor en su pulso 1 correspondiente. Venimos del puente a estribillo. 7, 2, 3, la. Siguéis cantando vosotros que no me la sé. Y termina el estribillo. Bien, pues simplemente hay que seguir acordes, pero tenemos ahí unos cortes que ahora vamos a explicar. En cuanto a la entrada del estribillo, pues nada. La menor, el ladrón que viene. Re menor. Sol. Y primer corte, fijaos. El ladrón que viene. Tenéis encerrados entre corchetes un do y un bajo en sí. Un do y un bajo en sí. Es decir, el dedo 2, quinta cuerda atrás de dos. Un do. Bajo en sí. Y dentro del ladrón que viene, el ladrón que va a sonar en do y viene va a sonar en bajo en sí. El ladrón que viene. El ladrón que viene. Este es el corte que tenéis en todos los do y bajo en sí encerrados entre corchetes. El ladrón que viene. Bien, si no queréis mataros a hacer el corte, haced un do por uno. El ladrón que viene y pasáis a la siguiente línea. Bien, eso en cuanto a la primera línea y la segunda línea. Esperad que me está viniendo el estornudo. Pero oye, no voy a cortar el vídeo que si no se me hace eterno. Primera y segunda línea es exactamente lo mismo que acabo de explicar en la primera. Es decir, primera y segunda línea son iguales. Entonces, tercera línea, fijaos. A menor, re menor, sol y forma diferente de cortar. ¿Vale? Cuando tengáis esta manera, que es una manera muy estándar dentro del ladrón que viene de cortar. Tap, taca, tap, taca. Como veis, ya está indicado en la hoja. No están los acordes encerrados entre corchetes. Ya está indicado en el do. Tap, taca. Abajo, taca, que es abajo arriba. Tap, tam, taca. Y en el bajo en sí, lo mismo. Es quizás el corte más típico cuando vamos tocando con el ladrón que viene. ¿Vale? Bien, con lo cual, vamos a venir de un la, re menor, sol y tau, taca, tau, taca. Bien, y lo dicho, si no queréis hacer el corte, con este también podéis sustituirlo por un do por uno. El ladrón. Que bien, bien, pasamos a un fa y arrastramos mi mayor. En cuanto al fa, a mí me vais a ver ponerlo de esta manera, dedo uno, segunda cuerda, traste uno, dedo dos, tercera cuerda, traste dos, dedo tres, quinta cuerda, traste tres, y dedo cuatro, cuarta cuerda, traste tres, la uno. La tengo muteada. Y arrastro un mi mayor para terminar. Pero podéis poner, si queréis, el fa escalerita. No va a quedar mal del todo el fa escalerita. Cuerda dos, cuerda tres, y cuerda cuatro, cada dedo, en un traste diferente. Y la uno la podéis dejar libre. ¿Vale? Para parar ahí. Bien, con esto, he explicado el estribillo con una entrada cuadrada. Vamos a ver cómo entra en el disco. Salimos del puente a estribillo. Un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua, y entramos al re menor. Bien, ¿cómo hacemos eso? Ponemos un la menor, y si tenemos cuatro pulsos, un, dos, tres, cua, en el pulso uno no hay nada. Y en el pulso dos, tres, cuatro, abajos en la posición. ¿Vale? Dos, tres, cua, es decir, un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua, fijaos que los tres abajo son picados, aunque no pasaría nada si no hacéis esta expresión. Si lo dejáis sonar, no pasaría nada, ¿ok? Dos, tres, cua, y hay que entrar rápidamente al re menor. Dos, tres, cua, el ladro. Qué bien, y recuperar el ritmo. Yo lo hago picado y muy grave. ¿Vale? Si sabéis hacerlo, pues genial. Con lo cual, esos tres abajo para guiaros un poco de cómo quedan, cómo encajan, coinciden con el... I can't buy myself, I can't buy myself, dos, tres, cua, I can't buy myself, flowers, ¿ok? Es decir, dos, tres, cua, dos, tres, cua, I can't buy myself, flowers, ¿vale? Mi, dos, tres, cua, siete, dos, tres, cua, uno, dos, tres, cua, y entráis al re menor con el ladrón que viene. Bien, esto independientemente de que os guste o no la canción, pone mucho las pilas. Está muy bien para que lo practiquéis, seáis metaleros, seáis reguetoneros o seáis lo que seáis en cuanto al mundo de la guitarra. Yo os recomiendo que estas cosas las practiquéis mucho, al margen de la canción, porque este tipo de entradas os van a aparecer en muchos otros géneros. Bien, dicho esto, el resto del estribillo sería igual, solo cambian la entrada. Seguimos. A partir de aquí, si queréis tocar el tema completo, simplemente tendréis que hacer mucho caso a todas las indicaciones que tiene la hoja, porque es un poquito irregular, sobre todo en cuanto a la utilización de ese corte de do y bajo en sí, que a veces será este... Y a veces será este... Y lo hacen un poco de forma irregular, pero en la hoja los tenéis todos indicados. Y luego también, muy atentos a las dinámicas, porque no todos los puentes a estribillo se tocan igual. Por ejemplo, el segundo puente a estribillo se tocará así. La menor, re menor y ahora mi por uno y paramos en el más siete. Ya no es mi arrastre y más siete arrastre, ¿ok? Es decir, es una dinámica diferente. Y el tercer puente a estribillo todos son arrastres. Es decir, muy atentos a las dinámicas. Último estribillo, todos los cortes do y bajo en sí van a ser este. ¿Vale? Que es una peculiaridad. En los estribillos anteriores han variado, han hecho esto... En las dos primeras líneas y en la tercera... Hacen este. Pero en el último estribillo, las tres líneas... Van con este corte. Es decir, simplemente atentos a las peculiaridades. Y luego, cuando termina el último estribillo, también tenéis una línea que la he puesto aparte. Fa. Mi mayor. Y repite. Fa. Y arrastre en mi para ir al final de la canción. Que fijaos cómo termina. Y cortáis ahí el sonido para terminar el tema, ¿ok? Quiere decir, ya está todo explicado, pero si queréis hacer el puzzle, hay que estar atentos a todas las dinámicas que yo os sugiero. Que no quiere decir que vaya exactamente igual que el disco. Es un poco un invent para poder hacer una versión a guitarra y voz, como siempre, de mucha calidad. Bien. Listos. Dadle caña.